La denuncia de la congresista Patricia Chirinos, hoy tenemos más publicaciones que corroborarían, que apuntarían, como bien señalaba Pamela, más temprano, cuál es el perfil del Premier. Y ahí tenemos algunas de las imágenes que han sido publicadas por el portal Encerrona el día de ayer, que dan cuenta de publicaciones del Premier a través de sus redes sociales. Esto es algo que no es nuevo, esto ya se sabía, y si uno revisaba sus redes sociales, su Facebook de años anteriores, vean ustedes en el 2000, en el 2019, en el 2012, había allí una reiteración de su pensamiento, de su ideología, de la forma de pensar que él tenía, vean ustedes, en el 2016, cuestionando a Verónica Mendoza. Esta es la peor, ¿no? Y conforme a lo que decíamos de la denuncia de la congresista Chirinos, aquí dice, eso también es acoso en el bus, y nosotros los hombres no andamos quejándonos. Si pudieran centrar las publicaciones, porque así no podemos leerlas bien, pero dan cuenta de que, de quién, de quién estamos hablando, de qué hay detrás del perfil del Premier Bellido. Ahí está. Vean ustedes la imagen, una imagen vale más que mil palabras y lo que él dice, ¿no? Eso también es acoso en el bus, y nosotros los hombres no andamos quejándonos. Claro, y eso es prácticamente lo mismo que dijo en una reciente entrevista, ¿no? También en un portal de internet, ¿no? Diciendo que las mujeres deberían tener más cuidado al momento de hacer las denuncias, porque tienen que pensar en su esposo, en sus hijos, en sus hermanos, ¿no? Como si ellos también fuesen las víctimas en estos casos. Y claro, uno se pone a pensar que efectivamente podría haber ahí algún tipo de adimadversión, pero no, aquí estamos viendo que hay una reiteración en la conducta. Y el presidente Pedro Castillo no puede decir que no sabía o que esto era algo nuevo, porque ahí están, ahí están los antecedentes. No puede también decir, hago un mea culpa, cuando mantiene en su cartera y mantiene su compromiso con el Premier Guido Bellido. Mucho silencio en el presidente y lo único que ratificó a través de un tuit con una foto era ratificar en el cargo a una persona que ya vemos el tipo de perfil que tiene el fin de semana. Y de verdad sería importante que quienes rodean al presidente, si son buenos asesores, puedan revisar la encuesta que ha salido el día sábado respecto de la aprobación en género de este gobierno, de los más desaprobados en los últimos años. Y esto es algo que no podemos dejar de comentar y que debería ya tener, como bien decías Pamela, en la mañana no ofrecimientos, no mea culpas, no palabras, sino acciones, cambios de inmediato. Ha pasado un mes y seguimos hablando de lo mismo. 8 con 32.